Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la red de televisión municipal motrileña. Comenzamos en el día de hoy hablando del CFMotril porque ya se conoce el inicio de la temporada 2023-2024. Concretamente, la próxima temporada, el grupo noveno de la tercera división, tras confirmarse hace unas semanas el aumento del grupo a 18 equipos, ya se ha marcado por parte de la Federación Andaluza la fecha de la primera jornada de la temporada que ha quedado fijada para el 10 de septiembre. Una vez conocido el día y la configuración del grupo, tan solo faltará por conocer el calendario que podría sortearse la próxima semana. Hay que recordar que esta temporada en el grupo donde se encuentra el Motril habrá un total de 18 equipos, de los que 5 serán de la provincia de Granada, concretamente el Huétor Vega, el propio club de fútbol motril, Arenas de Armilla, Huétor Tájar y Unión Deportiva Maracena. Cinco malagueños, Torre del Mar, Atlético Malagueño, Málaga City y Juventud de Torremolinos, junto al Club Deportivo Rincón. De la provincia de Jaén estarán integrados cuatro equipos, como son el Real Jaén, que una vez más es uno de los claros favoritos para jugar los play-offs de ascenso, Torre Don Jimeno, Torre Pero Gil y Atlético Mancha Real. Se suman también los tres equipos almerienses, que son Polideportivo Ejido, que también es uno de los favoritos por el descenso que ha tenido esta temporada, Unión Deportiva Almería B y Polideportivo Almería. El grupo lo completará el representante de Melilla, que en esta temporada será el Atlético Melilla. Hay que recordar que este año los favoritos para estar en la parte alta de la tabla clasificatoria, como decíamos, el Real Jaén, junto a los tres descendidos, que son Mancha Real, el equipo del Polideportivo Ejido y el Juventud de Torremolinos. Por cierto, un Juventud de Torremolinos que contará con muchas caras conocidas por el motricu de fútbol, ya que entre las últimas incorporaciones se encuentra Iker Burgo y con anterioridad el otro delantero, que también fue motrileño, Bolívar. Hay que recordar también que ya se conoce el calendario de la Copa Federación, que hará que a mediados del mes de agosto el motril juegue los cuartos de final frente al Huétro Vega. Pues del fútbol. Nos vamos a otra de las actividades deportivas que va a tener lugar este próximo fin de semana, porque tenemos que reseñar que el Circuito Provincial de Travesía Sanado, que se encuentra organizado por el Área de Deportes de la Diputación Provincial, llega este fin de semana a la Costa Tropical con la celebración de la travesía anado de Castel de Ferro, en la que ya se cuenta con más de 200 participantes, que lo harán en diferentes categorías. Este próximo domingo, día 2 de julio, volvemos a celebrar en la playa de Castel de Ferro la travesía anado correspondiente al Circuito de Diputación. Es la tercera edición que realizamos en Castel de Ferro y mantenemos el éxito de participación. De momento hay 250 nadadores inscritos que disfrutarán de nuestro pueblo, de nuestra playa y que tomarán la salida aquí en la playa de Besotillo. La secretaría estará instalada en la playa de Cambriles, que es donde se realiza la meta y donde se hará la entrega de trofeos. La concejal de Deportes del Ayuntamiento de Hualchos Castel de Ferro, Carmen Moya, ha realizado una invitación para que se acuda este fin de semana y recuerda que el horario de la primera prueba será a las 11 y media y la absoluta a las 12 el domingo. Las salidas son a las 11 y 20 para los menores y a las 12 de la mañana para los nadadores adultos. Así que desde el área de deporte invitaros a que vengáis a Hualchos Castel de Ferro, a la playa del Sutillo para ver la salida, como digo, 11 y 20 y 12 de la mañana y en la playa de Cambriles para verlos llegar. Es un espectáculo ver a todos los nadadores salir al mismo tiempo y el esfuerzo que realizan al hacer el kilómetro 600 que hacen. Así que esperamos aquí para que disfruten esta prueba. Y cambiamos de temática, nos vamos al mundo del ajedrez porque sin duda Salobreña se ha convertido en el referente nacional de este deporte al convertirse de nuevo en sede del Campeonato de España en diferentes categorías para jóvenes, teniendo lugar desde este fin de semana como escenario el Hotel Salobreña Sui y se celebrará hasta el día 6 de agosto. Concretamente, hasta el 2 de julio va a tener lugar la categoría sub-8 con la que arranca unos campeonatos que tendrán las modalidades de lentas y rápidas haciendo un total de 11 competiciones oficiales. La categoría sub-8 cuenta ya con 53 inscritos, la sub-10 con 78, sub-12 con 121, sub-14 con 118, sub-16 con 92 y la sub-18 con 92 participantes también. Hay que recordar que la pasada edición tuvo una excelente organización con récord de participantes, 1.730 jugadores. Una décima edición consecutiva que hizo que fuera un auténtico modelo ejemplar de todos los niveles. Cada año, hay que decir, es más difícil superar esa estadística, algo que se está haciendo bien para que respondan los jugadores nacionales en sus respectivas categorías y tener la presencia de los mejores de toda España. Salobreña, como decíamos, sigue siendo un claro referente en el calendario nacional de esta actividad deportiva como es el ajedrez. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten, gracias por estar ahí. Recuerden, van a tener más actividad del mundo del deporte mañana a esta misma hora. Les esperamos una vez terminado el Diario Comarcal. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.